¿Cómo le va, señora? ¿Le puedo dar un beso? Ay, encantadísima, porque... La nota un poco nerviosa. Y de tenerlos enfrente mío. Ay, pero no, pero tranquila, porque viene usted a concursar. Usted sucede... ¡Ay, vamos! ¡Vos, bandido! ¡Sos el bandido, vos! Usted es María Teresa. Usted es María Teresa. Usted es de devoto. Es de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Es ama de casa jubilada. Y viene a concursar, porque quiere ser una ama de casa de mi patria. Así nomás. Exacto. ¿Y qué es lo que va a hacer en mi vida? Bueno, ahora voy a hacer un pozo a la páprica. Ajá. Eso es que es la comida directa de mi once nietos. Once nietos. Sí, y ahora estoy a la novena bisnieta. ¿Podemos decir así de manera infidente su edad? ¿Cómo no? Encantadísima, 85 años. Y con mucho, con mucho orgullo. Pero, señora, qué bien que se la ve, Dios mío. Bueno, gracias. Vamos a presentar formalmente, de esta manera, esta sección, señor director, por favor. Sí, ahí está. Ama de casa, de mi patria. María Teresa, confusión de toda la producción y de todo el mundo el día de hoy. Su apellido se escribe B corta L K. Sin vocal. ¿Cómo se pronuncia? Belk. Belk. ¿Origen? Checo. Checo-slovaco. Checo. Y la comida preferida de los nietos. Me parece muy bien. Once nietos. Once. Vinieron a poblar la Argentina, sí. Eso, ya lo creo. Muy bien, querida. ¿Puede empezar, entonces? Che. ¿Cómo nos encanta? A la voz de Aura. Muy bien. Bueno, empezamos salando el pollo. Sí. Ahí tiene la sal. Ahí tiene la sal. Recordemos, entonces, que luego, cuando se ha presentado el plato, el jurado es notable, que lo tienen ahí sentado, al señor Polino, a Carmen Barbieri, a Moria Kazan, van a evaluar. Pero primero, que no te lavasen las manos. Ah, pero por favor, miren. Punto a favor, ¿eh? Eso, eso es un puntito, ¿eh? Recuerden que ustedes le van a presentar el plato. Ustedes lo van a observar y van a poner de 1 a 10 el puntaje. Usted siga, señora, por favor. El puntaje de 1 a 10 con respecto a la presentación. Bien, bien. Después, el empleo de la técnica, cosa que va a suceder acá, y empezó perfectamente porque se lavó la manopla. Y por tercero y último, este, acá tiene aceite, este, tercero y último, el sabor se va a evaluar. Entonces, cada uno de los jurados va a ir acumulando los puntos, va a haber una ficha. Si llega a haber, pero fortuitamente, un empate, bueno, se va a desempatar así, a ciegas. Vamos a la final. No, no, no se puede, Juanito. Hoy tiene que salir una, ¿eh? Que sea las dos. Muy bien. ¿Ponemos el pollo? Es un pollo trozado. Trozado. Pollo que me imagino que está lavado, trozado. Eso es. Está lindo. Está lindo. Muy bien. ¿Está con piel el pollo o por dónde? Con piel. Con piel. Bien. Lo jalaste primero, entonces. Con piel y con hueso. Así que once, once nietos para darles este pollito de la páprica. Once nietos. Que tienen sus orígenes en sus antepasados, en su madre, en su abuela, en Checoslovaquia. En Checoslovaquia. ¿Qué día lo hacés, María Teresa? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué día lo hacés? Tenés el domingo que los invitás a hacer este posto. Y cuando yo los reúno a todos, entonces hago dos. ¿Once nietos que vienen de cuántos hijos? De dos hijos. Ah, prolíficos los muchachos. Pero son todos, todos muy buenos. Bueno, ahora, ponemos de cuenta que ya está cocido. Ah, ganamos de cuenta. Ganamos tiempo. Entonces lo vamos a poner si ganamos tiempo. Sí. Muy bien. Excelente, eh. María Teresa tiene concepto de la televisión. Muy bien. Y si las cámaras me acompañan, tiene que decir ahora. Sí, sí, sí. La cámara me acompaña. Con todo. Sí, sí, déjelo un poquito más. Ah, lo dejo un poco más. Porque yo no sé el tiempo de ustedes. No, no, se lo vamos a ir marcando. Creo que está un poquito más doradito, ¿no? Bueno, bueno. María Teresa, vos sos seguidora, ¿eras seguidora de alguna cocinera en la tele, cocinero? Y sí, en mis tiempos es de Petrona de Gandulfo. Claro, claro. Era mi ídola, ¿no? Petrona de Gandulfo. Tiene bien el fuego. Tiene bien el fuego. Bueno. Váyame contando la receta, que eso es parte de la técnica. Primero entonces, el pollo viene lavado, lo corta, lo troza. Lo troza, lo salamos. Y lo pone a dorar. Lo salamos, lo pongo a dorar. Muy bien. Bueno, ahora lo sé, lo quitamos ahora. Ajá. Cuando usted lo ve más o menos doradito, lo saca. Lo sacamos, porque después se cocina después. Pero eso se hace, se cocina un poco para que el aceite tome el gustito del pollo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, así. Fenómeno. Así después con la cebollita ya queda el sabor del pollo. Fenómeno, fenómeno, fenómeno. Ahora, bueno, ponemos... Ahora, mientras eso se está dorando. Sí. Usted agarra una cebolla y la pica chiquitita, como en este caso. Eso, como yo la tengo arreglada. Y acá cuénteme qué tiene, para hacer después el ligue. Eso, este... Pero cuéntemelo nomás, ¿eh? Lo vas a hacer después. Ajá, el ligue, ah, bueno. El ligue hago dos cucharadas de colmadas de harina y lo voy a estar disolviendo con esta leche. Ok. Y eso lo dejo con una buena cucharada de comino. ¿De comino? Lo mezclo todo. Eso es para después hacer la salsa espesa. Para espesar la salsa. Pero usted habla de un pollo a la páprica. A la páprica. Pero ahora, ahora, porque ahora yo pongo la cebolla, la podemos sacar ya. Bueno, tome. Sáquelo. Lo saca. La páprica es un pimentón picante. Un pimentón, no, un pimentón dulce. Dulce. Pero un buen, pero un buen pimentón dulce. ¿En serio? Sí, sí, no, no, porque no se usa. El páprica, la páprica bien picante se usa para el gulas. Claro. Pero esto es más suave. Claro, esto ya no es... Esto viene a ser, esto viene a ser como una salsita más suave, ¿no? Bien. No tan fuerte como la húngara. Perfecto. Porque la húngara es más fuerte. Más fuerte. Entonces ahora agregamos la cebolla. Sí. A ver. Como el aceite, ya tomó el saborcito del pollo. Sí. Claro. Entonces... La misma olla que saltaste el pollo antes. Que saqué el pollo, entonces dora un poquito la cebolla. Bien. Muy bien. ¿Tiene papitas de esta receta? ¿Cuál es la guardián? No, entonces yo hago una mezcla ahora. Ajá. De harina leudante, que la harina leudante lleva un huevo, sal y agua. Y se hace una masa como para los prétoles. Ah. Y una vez así. Pero yo pongo, desde un día anterior, tomo el pan, el pan francés, lo corto en cubitos. Una vez que hice la mezcla de la harina con el huevo y el agua, mezclo los cubitos de pan. Bien. Y con eso después hago unas bolitas. Bien. Esas bolitas se hierven en agua y sal por unos 10 minutos, hasta que la bolita esté cocinada. Está cocida. Entonces cuando... Esas bolitas sirven para acompañar la salsa. Está buenísimo. Che, qué difícil. Está bueno, ¿eh? Se sacan esas bolitas. María Teresa, usted dijo que tiene 11 nietos. ¿Se acuerda el nombre de todos? Sí, Lucas, Juan, Manuel, Victoria... Sí. Victoria... ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? Van cuatro. Igual te quiere, igual te quiere. No, no, no. Daniela, ¿sí? Sí. Victoria. La que era, la que era... Agustina. Agustina. María, pero le mando un beso que tuvo un bebé y me dijo que le mando un beso. Claro. Acá, le calabrese. Sí, usted le manda un beso, pero me parece que ella también le quiere mandar un beso, ¿no es cierto? Hola, abuela. Ahí lo tiene. Lo llama por teléfono. ¡Ay, qué emocionante, tesoro! Bueno, ¿me estás mirando? Sí, estamos acá en la clínica, reunidos, todos, viéndote. ¡Ay, querida! Sí, me hace temblar, querida. ¡Ay, qué emocionante! Muchas, muchas, muchas gracias, ¿eh? Por esta febrita. Bueno, querida, un beso grande, ¿eh? Para... Y mis otros nietos que no se pongan celosos, ¿eh? No, no, por favor. Ahora lo vamos a comunicar todos, uno por uno. Ahora la cebolla... Ahora termina como así, ¿eh? Ahora la cebolla que está... Bueno, pero ¿cómo se llama la que la llamó que está...? María, María. María, un beso muy grande, felicidad. María, María. Después salió Lola, y después salió Lola, y después salió Lola, que es mi abuela, por supuesto. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Te has... Más de una oportunidad has comido este pollo de páprica, ¿verdad? Muchísimas veces, y también lo he hecho a partir de mi abuela. Ella, ella, ella es mi... es mi... es mi... mi reemplazante. Hay que ver cómo cocina de bien y te hace todas las comidas que... Pero ella es la que acaba de tener familia. Esa, esa, sí. Ah, pero... Es que... en el sanatorio, me abrió el sanatorio. ¡Ah! Pero ahí también, ahí está el bebito, pero... No, 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 no... Ahora se coloca todo el pollo acá. Pero pará, pará, pará... Pará, pará, pará. No, que se me quema el pimentón. Bueno, hágalo, hágalo. Se me quema el pimentón. Bueno, un beso muy grande, que estés muy bien, ¿eh? Muchas felicidades. Besos a todos. Date cuenta, estamos en otra cosa, este. Después se va a acordar que sí, que la llamaste. Está muy contenta y emocionada. Pero parece que es más importante el pollo que el viñeto. Púchenme la pollo. No, porque después tomo acá. Es que ella es una ama de casa de mi padre. No, que se me... No, que no, que se me quema el pimentón. Bueno, si usted quiere decirlo, se lo retiro. Se me quema el pimentón. ¿Se lo saca al fuego? No, ya, bueno, no se tienen tiempo. Bueno, María, un besito, ¿eh? Chao. Un beso a todos. Chao. O sea, el señor Cuena le llamó su viñeta, este, que acaba de tener familia, su viñeta. Bueno, muchísimas gracias. Ya cortó, ya cortó. No, por la sorpresa que quisiera. No, no quedó muy ofendida. Pero dice que a la nena no se la va a dejar ver hasta los cinco años. Bueno, ¿qué hay que poner? ¿Un caldito? El caldo caliente. El caldo caliente. Yo le tiro así, usted me dirá, ¿eh? Bueno, el caldo. ¿Y lo de qué? Hay que cubrirlo. Caldo de gallina, mi amor. Ahí está. Caldo de verdura. Mira el colorcito que va tomando el plato, ¿eh? Todo, todo, mi vida. Muy bien. Sí, 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 cubrirlo. Todo, todo, todo. ¿Qué pinta es esto? Ese pollo no lo podemos cazar. No se vea nada. Bueno, entonces, ahora eso está en un mar rojo. Ahora lo puedes poner un poco más despacio. Más despacio, sí. Vamos a bajarle el volumen, Nicolai. Ahí está. Ahí bajamos el volumen. ¿Ahí? ¿No? ¡Cállese, te! Ahí está. Un poquito de sal al... Sí, ahora... Ah, no, pero el jugo no se... Para que quede caladito. Claro, el caldo ya tiene su salazón. Caldo ya tiene salazón. El pollo lo doró de lado y lado. Sí. Le puso un poquito de sal. Después agregó una parva de cebolla utilizando la grasita y el aceite que dejó el polio y ahí le puso un pimentón. Le puso un pimentón. Y quedó ahí y el pollo lo recupera y muéstrelo ahí para que se vea. Ahora lo tapamos. Delicia. Y se va a terminar de cocinar en un mar rojo con todo el gusto del pimentón y la cebollita. Un tierno encantador. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cuando usted... ¿Cuánto podrá ser? ¿Media hora el pollo? Eh, usted dirá. Sí, bueno, una vez que el pollo... Y más o menos cuando uno lo pincha un poco el pollo, ve que está tierno. Entonces, este, se retira y se hace esa mezcla de ahora, de ahora mientras se cocina. Bueno, bueno, entonces... Yo voy a hacer la mezcla de harina. Media horita nada más. En el medio tuvimos familia, esa granola familia, eh. La nieta tuvo una viñeta. Que me hicieron almacenar muchísimo. Eso es. Perfecto. Entonces, ¿cómo sigue? Desde que está cocinando el pollo, pongo dos cucharadas bien colmadas de harina. Sí. Y voy disolviéndolo con esa leche. Perfecto. Eso es, harina común y leche. Harina común y leche. Perfecto, eh. Técnica de ligazón. Vaya anotando, porque después va a tener que ser evaluado. Sí, 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 sí. Técnica de ligue de salsa. Es atenta con la técnica, porque cuidado al pimentón también. Estamos anotando todo, eh. Recuerden ustedes que van a tener que evaluar la presentación en primera instancia. Sí, qué difícil. De uno a diez. Luego la técnica empleada de uno a diez. Y finalmente el sabor de uno a diez. Sí. Y en la cola, es decir, dentro de un ratito está Susana María Parra, que viene con lo suyo. Yo no le quiero poner presión, querida. Pero bueno, este pollito la verdad que pinta lindo. Pinta lindo, pinta lindo. La verdad que sí. ¿Qué pasa si ahí se hace un grumito o algo? Y lo tenemos que disolver. Por eso está trabajándolo. Lo estoy trabajando para disolver, antes de poner toda la leche, ¿no? Claro. Claro, como los panqueques, cala. Muy bueno. Ahí. Ahí de a poquito. ¿Cuántas horas se pasa cocinando, María Teresa? No, bueno, dentro de la mañana cocino y después, porque también les hago el postre. Tengo que hacerle el plato, tengo que hacerle el postre. La torta a dos, vos. La torta a dos. ¿Qué postre les voy a hacer, Teresa? Bueno, suelo hacer este con manzanas. Sí. A mí me gusta mucho los panqueques, a mí me gusta mucho el flan. Bien. Depende también el tiempo que tengo. Sí. Claro. Y van todos, son un montón, 11 nietos, los ticos, los maridos. Esta sí que es una abuela productiva, no como la otra que va a venir a visitar acá. La abuela Mara. Vagoneta. Sí. ¿Usted la conoce, la abuela Mara? No, no la conoce, solamente la voz. No se pierde nada. Porque el otro. No se pierde nada. Qué barba. Seguramente está bichando en este momento y está sacando el cuero. Bueno, ahora, ahora, claro. Yo no sé, ahora como se me pone cuenta que ya está cocinando el postre. A ver, a ver, a ver, déjeme pasar por acá. Ahora vamos viendo. Porque si no, si no se les va al programa, no sé. Y sí, pero ahí está. Está atenta a todo. Está todo. Este lille se lo echa a lo último, cuando el pollo casi ya está listo. Cuando ya está el pollo cocido, se saca y hago el lille de la salsa. El asunto es que esta salsita, ¿eh? Esta salsita quede especita. Quede especita. Muy bien, muy bien. Entonces, Nicolás, vos tenés un paso adelantado, ¿verdad? Tenemos uno ya terminado. Bueno, vaya trayéndolo, vaya trayéndolo. Claro, que esta lille se lo coloca cuando el pollo casi ya está listo. Absolutamente. Como se trata de una receta en tiempo real, obviamente no vamos a estar acá esperando. A ver si aparece otro bisnietto. Ah, ¿quién le dice lo mejor? A lo mejor es como la sorpresa que usted ha dado. Claro. Media hora, 35 minutos de cocción suave y en determinado momento le agrega el lille. Se le hace el lille. Que eso con leche y con nariz. Y se va haciendo despacio porque si en caso ve o muy líquido, se hace un lille más, un poco de espeso. Si ve que da muy espeso, se disuelve con más leche. Se pone más o menos. Con más leche. Perfecto, rico, ¿eh? Y después en el momento de servirlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este, digamos que lo trajo... Lo trajo ella. Lo trajo ella, sí, señor. Póngalo ahí, por favor. Vamos acá. Apóyelo, sí. Es el que va a ser evaluado, que por cuestiones de tiempo televisiva, doña María Teresa ya lo trajo hecho. ¿Verdad? Y fíjate cómo quedó más ligado. Y al final le pone un poquitín de color, ¿eh? Pero el grito queda muy lindo, ¿eh? Ahora yo acá le pongo la... yo traje una... esa bolita de pasta. Ah, ¿dónde la poquitín de color? Ah, yo creo que... ¿Dónde están las bolitas? ¿No será que Juanito se la comió? Sí, seguro. Bueno, después cuando no, después cuando se termina de todo el ligue, que ya realmente está todo... Se vuelve a colocar el pollo adentro de la salsa para que tome el gusto de la salsita. Y se le echa el jugo de un limón. ¿Al final? Al final se le echa el jugo de un limón. Para darle un poco de toquecito agresivo. Me gusta, me gusta. Muy bien, ¿eh? Y también un chorro de crema. Bien. Cuando se coloca así, se pone crema. Claro. Y hace ahí un agridulce, una crema agria. No, no queda agria, queda ese saborcito. El limón y el pimentón. Y el comino también, ¿viste? El comino lo puso, lo puso el comino con la leche y con la harina. Perfecto. Sí, el jugado está en condiciones de comenzar a evaluar. Yo me puedo teletransportar ahí hacia allá, llevándole el plato. Venga, venga. ¿Ves que me falta la pasta que va acompañada con una pasta? Le tengo que dar una triste noticia, la pasta ha desaparecido. Ah, bueno, pero ahí, ahí, ahí está, ahí está. ¿Qué es esa pasta? Entonces esto, yo hago la pasta como los presles, le agrego pedacitos de pan del día anterior en cuadraditos, lo hiervo en agua diez minutos y después entonces se sale bien, se saca del agua calentita, del agua y se van colocando en el plato, así cortaditos y se pone la salsita arriba. Y uno puede mojar la salsita. Y entonces van comiendo con la pastita, o prese, o si quiere, se prese. Me voy para allá, la llevo, la llevo, me da el brazo, por favor, vamos para allá. Con mucho orgullo. Sí, con mucho cuidado. Señores, eminencia del jurado, acá les presento a doña María Teresa. Ahí tienen ustedes para evaluar, María Teresa, póngase cómoda. Muy bueno, cómo es. Y que quede bien con el jurado, que son los malditos. Esta señora Morea Casal, señorita. El bandido, el bandido. La calma barriera. La barriera de ahí. Bueno, entonces, habíamos quedado de uno a diez, primero la presentación, cada uno de ustedes tome su evaluación, tienen ahí una planillita, y tengamos en cuenta que esto, que lo otro, que patatín, que patatán. Bueno. Bien. Presentación. A ver, a mí me parece que está muy bien presentado, muy linda la... El plato. El plato me gusta mucho, lo eligió ella. Está bien espesita la salsa. La verdad que yo le voy a poner a la presentación, le voy a poner un... Ocho. Muy bien, muy bien. Ocho, te abrazo la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Fenómeno. La verdad es que yo estoy de acuerdo, porque yo había pensado una nota similar para la presentación, porque está prolijo, está bien, bien familiar también, como para llevar a la mesa, que todo el mundo se agarre de allí. De eso se trata, un ama de casa de mi patria, bien familiar. Así que yo coincido con Juanito y de presentación le pongo un... Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. A ver, Danita. Yo, yo, a mí me gustó mucho, la verdad me gustó mucho el plato, el plato que decora todo. La vajilla, dice usted. La vajilla. El pollo está todo bien y me viene su chavisita, así que me gusta el toquecito de perejil que le da color y las rebanaditas de limón también. Así que yo le voy a poner, a ver, un nueve. Muy bien, querida. Bueno, ahora sí, haciendo honor a la memoria de lo recientemente transcurrido, ustedes tienen que evaluar la técnica. Cómo se doró el pollo, el momento que le ponen el jugo, el hecho que... esas ansias para que no se queme el timento. Todo eso hace, esa tensión que tenía puesta María Teresa en el plato, la verdad, que a mí me sorprendió. Estaba muy concentrada en su plato. Y en el medio tuvo un vigneto. Tuvo un vigneto. Ay, qué emocionante. Se la dio muy desenvuelta, las cámaras las manejaba, pero perfectamente. Los tiempos. Los tiempos, estaba muy atenta a los tiempos. La verdad, que en la técnica, cuidó el pimentón también. Bien, la verdad, que en la técnica yo le voy a poner un nueve. Muy bien, señor Pachano. ¡Ah, Pachano! Bien, Pachano. ¡Nueve! ¡Nueve! Y sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo. Me llamó mucho la atención, porque no es fácil cocinar en televisión. Y menos estar tan atenta a todo. Y estabas atenta a todo. Y aplicaste muchas técnicas distintas, por ejemplo, lo de la salsa de ligue, que me sorprendió. Así que, para mí, la técnica... ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Sí, que suenen las trompetas. Están muy atentas, aparte, cuando doró el pollito, en ese mismo aceite que ya había tomado el saborcito, doró la cebollita, después se preocupó porque no se le queme el pimentón. Así que, la verdad, yo voy a ir con otro nueve. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! Ahora, señores, a probarlo, y rapidito, que se fría. Eso es lo principal, a probarlo. Eso es. A ver, mirá, mirá. A ver, a ver. Te besaste, ¿eh? Sí. Gracias, amigo. ¡Tanda, tanda! Un beso con mis nietos. ¡Me están mirando! Al final nos olvidamos de los cuentes, llegamos al número seis. Después estaba María, Agustina, Leonora, y ahora mis nietos tengo, y Javier, el varón, Javier, porque mi hijo tiene seis mujeres y un varón. ¡Qué varón! Así que, bueno. ¿Y el nombre del que nació? Amanda. Amanda. El día 30 nació, así que fue una gran sorpresa. Y sorpresa a ustedes que me dieron. ¡No! Bueno, señor miembro del jurado, a votar. Para mí está muy sabrosa la salsa, suave la salsa, bien cocido el pollo. La verdad, la verdad, para mí es un... Sí, señor, ¿eh? ¡Me encantó este pollo! ¡Acá! ¡Qué poqueras! ¡Qué poqueras! El muy sabroso está riquísimo. Merecible, María Teresa. La textura del pollo, el toque del limón le queda increíble, la textura de la salsa espesita, pero no demasiado. La verdad, vamos a adoptar esta receta y para mí se merece un nueve. ¡Muy bien! Muy bien, señora. Gracias. La textura del pollo está perfecta, el toquecito se nota, el toquecito del crema, lo que hicimos y el limoncito. Muy bien. A mí voy igual que Juan y... Ahí va. ¡Muy bien! Entonces... Realmente muy agradecida. Y yo encantadísima de verlos así. Impresible de verlos personalmente. ¡Se lo hacía todo el día y todos los días! Puntaje total, entonces. Hagan la sumatoria. Por este lado, 27. 8, 2 en total, me dice el escribanillo. Muy bien. 25, 28, 29. 82. ¡Qué barbaridad! Que María Teresa Beck sacó 82 puntos. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Bastante menos de su hermosa edad, María Teresa. Simplemente para que lo prueben y les guste, que es lo principal. Muy bien. María Teresa ya está en carrera. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa.